¡Hola crew! ¿Cómo están? ¿Listos para comenzar esta semana enterándose de las noticias más relevantes del mundo geek? Yo soy Jorge y bienvenidos al Weekly News. Samsung detiene por completo la producción de una de sus fábricas de chips en Austin, Texas debido a la falta de energía eléctrica en el estado. El streamer H.Nandy recaudó $16,000 en una noche durante un stream donde solo trataba de dormir. Jujutsu Gaisen es el ganador de Anime del año en los Anime Awards de Crunchyroll. Se emitió Nintendo Direct después de meses donde presentaron un nuevo personaje para Super Smash Bros. Ultimate, Paira Invitra. Se anunció Dota Sangre de Dragón, una nueva serie animada basada en el universo de Dota que se estrena este 25 de marzo en Netflix. Ryu y Chun-Li de Street Fighter llegan a Fortnite como nuevas skins. Se está desarrollando un remake de Half-Life Blue Sheer. Ahora ya estás al corriente con las noticias más relevantes. No te olvides de compartir este video y seguir nuestras redes sociales. Yo soy Jorge y me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitch como Los Chales de Jorge. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!